¿Qué está? ¿Cómo lo hago? Chicos, chicos, Figueroa, ¿cómo está? ¿Quién más está? ¿O a usted? ¿También? Bueno, pásenme, por favor, ahí en la... Hola, ¿qué tal amigos de Sinaloa en Línea? Muy buenos días, estamos transmitiendo completamente en vivo desde las instalaciones de Cuna Pesca donde nuevamente pescadores de todo el sector pesquero han tomado las instalaciones y bueno, esta vez por el motivo de un programa de apoyo de motores que se les iba a otorgar y bueno, hasta el momento no se les ha dado nada vamos adentro donde están reunidos los dirigentes del sector pesquero aquí con gente de Cuna Pesca vamos a introducirnos, pues a ver si podemos ahorita aquí a las oficinas de Cuna Pesca bueno, a ver quién más viene de líder, por favor no, ahorita los líderes de la federación es que si no, miren, no van mucho a las bases diciendo, nunca vamos a acabar de hablar ahorita ellos pasan rápido y salen entonces aquí los mismos queremos ya una respuesta de fin día para que firme la... que continúe el programa esto es todo el día no más ¿cuántos pescadores vienen de la zona sur? nosotros venimos... mira, yo traigo dos unidades no soy el otro compañero, la verdad, porque no me daba cuenta pero aquí está todo el estado, no nada más el sur el problema es de todo el estado y aquí está ¿cuánto es el recurso que se les debe, don Mario? mira, no te puedo precisar, pero la idea es que lo que le corresponde aportar al gobierno federal es lo que nos interesa ahorita porque parece que es lo que falta para que el programa se amarje ¿cuánto le corresponde? no te puedo precisar pero yo ya tienen presupuestados pero en 30 y 70 eh, sí ¿y eso es la propuesta del gobierno? eh, sí ¿cuánto le faltan las relaciones? sí, falta y es lo que queremos que como el tema se está yendo creo que quede firme que no se pierde porque para nosotros es debita necesitar ¿sienten que ya se está yendo el año por ustedes? pues sí, pues sí es que ya es una administración que se va y no sabemos realmente cómo vaya a venir a... aunque hay otras expectativas pero bueno queremos que quede firme que no quede duda ¿de no llegar a una recuerdo? ¿qué medidas tomaron? pues no sabemos cuesta que platicaremos todos los compañeros ahí porque esto es de conjunto no es de uno solo ¿verdad? por favor su nombre y su representación Mario Sona Melina presidente de la Federación de Comunicaciones Pesqueras Camaroneros de Aguabres ¿qué más? el secretario no los acompañó ¿de quién? el secretario de Pesca no bueno, no sé yo voy llegando no sé si anda por aquí la voz de Mario Sona el secretario de Aguabres el secretario de Aguabres bueno, esas fueron las palabras del dirigente de Pescadores y Camaroneros del municipio de Aguabres ahorita están en espera para pues hacer una reunión con personas de Conapesca para ver si pueden llegar a una cuerda manifestación recordando a las personas que están entrando que acaban de de entrar a esta transmisión en vivo bueno, pues informarles que pescadores bueno, la mayoría del sector pesquero está reunido aquí con la pesca ¿por qué no nos conviven que se vaya a la transmisión y aquí no le digan a ustedes que se vayan y entran fin, copen tengan su oportunidad y ahorita salen nosotros estamos cansados de promesas ya queremos que realmente antes de que se vaya este gobierno nos cumplan queremos que nos cumplan las promesas que hay y que realmente aterricen los programas de gobierno ya estamos cansados la verdad ¿quién no viene de otra federación? de los posibles a los líderes se van a poner a la fuerza chicos ahorita en un ratito ya que salgan ellos ya les dicen a ustedes y ya vemos si pasan por federación si pasan por zona ¿por qué no cabemos todos? ¿no cabemos todos? por favor sean tan amables ahorita de esperarnos y ya vemos cómo la federación ah, ok Mario ¿de dónde viene este señor? nosotros somos de Agua Verde yo soy líder de la cooperativa pescadores del ejido de Agua Verde y fuimos invitados por nuestro líder Mario Zuna Medina nosotros venemos aquí a que la conapesca cumpla lo que prometió y antes de que se vaya queremos que realmente nos den los motores marinos y todos los apoyos que hay nosotros tuvimos un gran desastre por el ciclón Huila y también se nos inundaron y también se nos inundaron todas las canoas y perdimos ocho embarcaciones yo soy líder como les digo de la cooperativa pescadores del ejido mi líder de federación está ahí adentro Mario Zuna Medina y queremos que antes de que este gobierno se vaya en estos días nos cumpla porque el gobierno del estado ya tiene su parte para los motores marinos y que también todos los apoyos que están en puertas nos los cumplan es el momento ahorita ¿se le debe al 2017 también o solo al 2018? se nos debe lo del 18 nada más el 2017 si se cumplió así es ¿unos pocos? ¿cuántas son? ¿cuántas son? a algunas personas no les llegó pero a nosotros si nos dieron el apoyo de motores ¿cuántas son aproximadamente? nosotros tenemos en nuestra cooperativa en nuestra cooperativa 13 motores que estamos solicitando así es y pues ya ve que nos fue mal en la temporada no hubo camarón nosotros queremos que el gobierno nos responda de alguna manera que voltee hacia el sector siempre hemos sido golpeados y es el sector más olvidado el sector de la pesca así es compañero ¿y esta pesca ribereña? pesca ribereña de agua verde de la cooperativa pescadores de elegido ¿su nombre por favor? Luis Fernando Caravante Hernández yo soy el tesorero de la cooperativa mi presidente está ahí adentro dialogando con la autoridad ¿en caso de que haya alguna negativa ¿qué va a suceder? pues nosotros ahorita estamos aquí esperando que los compañeros nos pongamos de acuerdo y el plantón va a ser definitivo hasta que no se logre algo la verdad ya estamos cansados de muchas promesas y ya como el gobierno este ya se va queremos nosotros permanecer aquí hasta las últimas consecuencias ¿desde cuándo se le tenía prometido este curso? nosotros metimos los documentos hace más de un mes y ya debería de haber aterrizado el programa por medio del secretario de pesca el gobierno del estado ya tiene su parte y no ha cumplido el gobierno federal y no queremos que se vaya antes sin cumplir las promesas que hizo más de 40 días me está diciendo aquí el compañero además se llama la debida estudiátil y el compañero le puede estar todos los documentos ya emitidos para la resolución del problema de todos los compañeros entonces al comer compañero aquí es justo y necesario que haya una respuesta favorable por parte del gobierno tanto estatal como federal que nos cumplan las promesas que se han hecho porque desgraciadamente en algunas partes del estado nos pegan tiempos crónicos o algo como les tocó a ellos esta vez nos tocó por el lado del norte entonces ya hay muchas máquinas dañadas hay compañeros que andan trabajando a duras penas porque ya las embarcaciones y los equipos están muy dañados y las temporadas han sido un poco malas no como antes hoy ya ahorita el pescador vive no más al puro ¿cómo le puede decir? al día al día al día ya las temporadas no son buenas como antes la cuestión de las granjas algunas cosas nos han pegado al sector pesquero ¿por qué? porque nos meten algunas tuberías para sacar agua para las granjas nos sacan mucha larva desde que empezó la cuestión de las granjas el sector pesquero fue decaído mucho de veras y es por lo que estábamos el sector pesquero muy decaído en la producción entonces lo que dice el compañero vuelvo a repetir es cierto venimos en una cuestión en buena armonía no venimos o sea a pelear con con nadie sino que a que se cumplan las cosas las peticiones que le hacemos los pescadores del estado de Sinaloa ¿de qué suena vienes? mi nombre es Sergio Matías vengo de la cooperativa Baradito Altamuna de Octíos y soy torero de la misma ¿cuántos pescadores hay? ¿cuántos embarcadores hay? bueno nosotros somos varios somos aproximadamente tenemos dos cooperativas muy grandes somos como unos 270 280 socios ¿cuántas embarcaciones están pendientes para ustedes? pues con nosotros son varios porque hay perdida como unos 28 motores 32 operativos son de 15 aparte de lo que tiene la embarcación en las pancas ¿hay alguna comisión a platicar? ya está la cuestión de la relación dialogando pero pues ojalá que haya una respuesta favorable y para ver qué se puede hacer en esta situación ¿y si no? no pues como dijo el compañero vamos a permanecer hasta que nos den una respuesta positiva ¿de manera pacífica? de manera claro de manera pacífica no venimos a pelear ni nada pero si venimos a que nos den una respuesta favorable gracias señor oiga ¿cuántos somos crees que se van a sumar a esta manifestación como cuenta gente pues depende o sea aquí no puedo decir el porcentaje de cada cooperativa que no el total de pescadores ¿cuántos más o menos creen que vayan a pues yo calculo que hayan algunos de 800 mil personas cuando sea más o menos porque porque venimos después del estado no nomás no nomás es de colorado de acá de la parte sur norte entonces en todos lados la familia la familia pues vienen vienen mujeres personas apoyando a su esposo ¿por qué? es el apoyo de los motores maridos entonces no podemos permitir que de un plumazo que de un plumazo vienen a desaparecer a sus clientes de 3 millones de dólares en el estado les pedimos a los pescas que rectifiquen y que hagan la aportación para beneficiar a más de 500 pescadores nos han nos habían dicho de que no se preocuparan a ellos mismos les habían dicho que el programa era un hecho pero vemos en las últimas semanas que el tema no avanza que se hacen de los oídos sordos y que se quieren ir porque prácticamente faltan 20 días para que se vayan y yo no quiero que se vayan debiéndole los motores a los pescadores de Sinaloa por eso estamos haciendo causa común con ellos porque la Secretaría de Pesca y el Gobernador Kirill Nordaz somos aliados de los pescadores y ejemplos hay muchos como las obras que se están haciendo los campos pesqueros el programa de empleo temporal programas de asistencia social pero este programa en particular ustedes le pueden preguntar a los pescadores aquí están mira ellos son los que arriesgan la vida todos los días para que nosotros tengamos alimentos en nuestras mesas el programa de motores es el programa más importante más sensible del sector pesquero y no se vale que el comisionado se lo quiera llevar y falte a su palabra en lugar de darnos respuestas está buscando pretextos está poniendo excusas y nosotros no queremos eso nosotros queremos una respuesta positiva para el programa de motores marinos 2018 pues bueno eso ya lo vamos vamos a acordar junto con los presidentes de las federaciones los presidentes de las cooperativas que son los que nos han invitado y lo menos que podemos hacer nosotros como secretario de pesca y acuacultura es estar con los pescadores los pescadores son gente ustedes la pueden ver son gente de trabajo son gente que se esfuerza todos los días son gente que tiene una familia por quien trabajar y sacar adelante entonces este tema nos tiene unidos a todos a todos los presidentes de las federaciones a todos los presidentes de las cooperativas y obviamente al gobierno del estado el gobierno del estado está con ellos porque es una causa justa simplemente de más de 500 eso es totalmente falso el programa de motores marinos 2017 está totalmente finiquitado cuando llegamos nosotros estaba prácticamente cancelado nosotros los apoyamos para que ese programa saliera adelante y salió adelante tenemos documentos tenemos oficios ahorita lo que queremos es como les digo una respuesta que digan aquí está el dinero siempre no nos lo vamos a llevar porque ese dinero es de los pescadores de Sinaloa es lo que queremos no queremos excusas no queremos pretextos porque ellos tienen la responsabilidad hasta el último de este mes entonces hay tiempo lo que hace falta desde mi punto de vista es voluntad política es ganas de cumplirle a esta gente que se ha portado muy bien con la pesca que ha sido un sector que nos tiene en los primeros lugares y hoy ya para irse le quieren dar un golpe letal al sector pesquero le quieren dar un golpe a las familias de los pescadores entonces no se van es totalmente falso el programa está totalmente finiquitado incluso ya no recibieron un oficio donde está totalmente finiquitado el programa el 2018 es por el que estamos por el que estamos juzgando de que se haga entonces está muy fácil nosotros hemos pedido una reunión para que se vea quien está diciendo las verdades y quien está diciendo las mentiras nosotros jugamos con las cartas abiertas y somos derechos somos transparentes no nos escudamos atrás de una oficina pregúntele a quien atiende el comisionado aquí están los presidentes de las federaciones de las cooperativas no contesta el teléfono es un funcionario insensible por eso estamos aquí porque nomás están pateando la bola ganando tiempo para irse y dejar a esta gente sin motores por eso por eso estamos aquí nosotros lo que queremos y no estamos tapando el tráfico porque es una manifestación pacífica buscando buscando que recapaciten que rectifiquen que este que esta actuación de ellos va en contra de la productividad del sector pesquero entonces por eso estamos aquí entonces les agradecemos mucho que informen a la sociedad no venimos a hacer desorden venimos a buscar soluciones a buscar una respuesta a favor del sector pesquero y lo único que tienen aquí en Cuna Pesca son pretextos pretextos excusas excusas y eso no les sirve al sector el sector lo que quiere es respuestas el sector lo que quiere es que cumplan con su palabra el sector lo que quiere es que únicamente dejen el dinero que es de ellos que esté etiquetado entonces ¿cómo se lo van a llevar a otro estado y nosotros nos vamos a quedar cruzados de brazos? no, no es justo no es justo y no se vale no se vale que lastimen a un sector que ocupa apoyo y que ocupa apoyo a la federación del estado del municipio y que ese dinero que es de ellos de los pescadores se lo lleve a otro estado entonces por eso estamos aquí y lo que pedimos únicamente es que nos resuelvan de manera favorable no estamos pidiendo nada del otro mundo no estamos pidiendo recursos extraordinarios son recursos que ya están y me invitaron los presidentes de las federaciones cosa que yo agradezco y por eso estoy aquí ¿cuánto tiempo más se mantendrá la manifestación? pues bueno eso ya lo vamos a platicar con los presidentes de las federaciones que han pasado allá está Mario aquí está Mario Osuna y pues bueno ya nosotros vamos a ya lo que decidan ellos nosotros lo apoyamos porque lo único que están pidiendo es algo justo para ellos no están pidiendo nada nada extraordinario ¿a qué estado se va el dinero? ¿a qué negativa que va a proceder? pues bueno ya será un acuerdo que tomen los presidentes de las federaciones los presidentes de las cooperativas y como te digo el gobernador y la secretaría de pesca estamos apoyando a los presidentes de las federaciones estamos apoyando a los pescadores porque lo que piden ellos lo que exigen lo que solicitan son cosas justas por eso estamos con ellos ¿a dónde va el dinero que se resinaló? ¿a dónde se resignó? pues yo lo que quiero es que se aplique el programa aquí nosotros no nos interesa saber a dónde se lo quieren llevar nosotros lo que queremos es que es dinero de los pescadores de Sinaloa y queremos que se aplique en los pescadores de Sinaloa ¿sabes si lo va a recibir Mario Aguilar? no sé no sé si está incluso no sé si está porque es un comisionado bastante viajero es un comisionado que le gustan mucho los aviones pero que le gusta poco atender a la gente ¿cuántos? muy poquito por no decir que nada ¿qué lo quieren? jamás contesto una llamada jamás contesto un mensaje es un funcionario elite nylon pero ahorita nosotros estamos para atender a esta gente que es a la que nos debemos no porque sea gente humilde no tiene derecho a ser recibido entonces por eso estamos aquí lo único que estamos pidiendo es que el dinero de los pescadores de Sinaloa se quede en Sinaloa es lo único ¿qué de malo tiene eso? nada entonces si les molesta porque uno alza la voz la alzamos porque a esto les gusta patear la pelota darle largas a los asuntos para ganar tiempo e irse debiéndole a esta gente no nos deben a nosotros le deben a esta gente a esta gente le deben y todo mundo decimos que el sector pesquero ocupa apoyo que el sector pesquero es muy olvidado entonces ocupamos hacer causa y le pedimos el apoyo a la sociedad a otros sectores también que aunque no tengan nada que ver con el sector pesquero que se sumen a apoyar a esta gente porque esta gente es gente de trabajo que no anda delinquiendo que anda trabajando y arreglando su vida para sacar un peso para sacar a sus hijos adelante para darles escuela para darles alimentación para darles vestido y con este golpe que le quieren dar a los pescadores de parte de Conapesca es dañar a sus familias ¿Pero esto le apoya el gobernador para esta actividad? Yo soy secretario de Pesca y la instrucción que tuvimos desde que llegamos a la secretaría es apoyar al sector pesquero estar con ellos y obviamente apoyarlos en sus demandas cuando sean demandas justas y esta es una demanda muy justa es una demanda muy con mucha sensibilidad social y mucha sensibilidad humana entonces lo menos que podemos hacer es estar con ellos porque están pidiendo algo justo algo de ellos algo que les pertenece a ellos y no estamos dispuestos que se les entregue este apoyo de Sinaloa a otro estado para otro estado que lo apoyen y que bueno que lo apoyen sí pero no con el dinero de los pescadores de Sinaloa ¿no recuerda la cantidad de pescadores? ¿cuántos se ven aportadas? este es un programa que cada año se va dando con el apoyo que estamos con la aportación que le falta hacer a Pesca con la aportación que haría el estado porque también los pescadores hacen su aportación se estaría apoyando a más de 500 pescadores entonces queremos que haya motores en 2018 y vamos a hacer lo que tengamos que hacer para que haya motores en 2018 a favor de ellos ¿de cuánto de los pescadores? de 20 millones el programa se compone así de 50% la federación 30% el estado y 20% los pescadores ¿ya pusieron los suyos? sí nosotros estamos listos lo hemos declarado infinidad de veces lo que ocupamos es que con la pesca va el programa le damos un aplauso y nos vamos a trabajar ¿cuánto lleva de retraso? no, estamos en tiempo estamos en tiempo el riesgo es que pelen gallo estos y nos dejen con la víbora chillando ese es el asunto y ya faltan muy poquitos días esto faltan poquitos días ¿aún hay tiempo? sí, claro habiendo voluntad las cosas se solucionan habiendo voluntad y ganas de hacer las cosas las cosas se pueden hacer pero si nos podemos en un plan de poner pretextos pretextos y pretextos es que no hay ganas de hacer las cosas y no hay ganas cuando hay voluntad no hay ganas cuando hay sensibilidad pues ahí está escuchando ustedes al secretario de pesca y acrocultura del estado Sergio Torres señalando pues que el comisionado es un hombre insensible es un hombre de élite que no atiende no atiende a los verdaderos problemas de la pesca de los sectores pesqueros aquí en Sinaloa aquí en Mazatlán y en el sur del estado esta es una marcha una protesta perdón una protesta pacífica tranquila no han decidido tomar las calles como otros eventos que han que se han manifestado aquí en la pesca estamos aquí en la avenida Camarón Sábalo en la esplanada principal y hay un tránsito normal no ha sido necesario dicen los trabajadores porque no vienen en son de guerra no vienen a pelear sino vienen de manera pacífica a decirle pues al comisionado de pesca Mario Aguilar que no les ha cumplido con los motores en este año y con muchos otros proyectos y recursos que el gobierno federal tiene para los pescadores no solamente de Sinaloa sino también del país eso fueron las palabras de Sergio Torres antes tuvimos las palabras de integrantes pues de este movimiento de manifestantes que están en su justificar razón de venir a protestar de venir a manifestarse aquí en la con la pesca pero más que hablando como vamos a hacer resolver problemas hemos estado hablando